Vamos, Fran Comprometo para todos, muchas gracias por estar con nosotros ¡Arriba esas palmas! ¡Tres cerrazadas! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ahí están! ¡Hey, hey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vosotros se ven bienvenido! ¡Para Fran, para los músicos de este acorde! ¡Un provecho, amigos! ¡Astea de acorde, recordadme! ¡Tito pendente aquí! ¡Locampo de Lebra, noite! ¡Un pico! ¡No! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias!